Vive la vida, vive tu vida Estamos preparando aquí para hacer el bloque de jardinería porque tenemos a nuestra especialista Carolina Maciel Ella nos va a enseñar, ella es especialista en paisajes, ¿verdad? Paisajista para jardinería, ¿qué tal? Y hoy vamos a aprender con hojas verdes Hoy traje Vara de San Jorge Así se llama, Vara de San Jorge Venga, podemos aprender todas, chicas Que también se llama lengua de suegra ¿Qué? No, 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 ¿por qué? Y porque viste que es muy larga Mira, viste que parece una lengua, pero es muy larga ¿No es venenosa? No, no, no El vinado millerno que está en ella También se dice lengua de vaca Ah, sí, también Se pone en la entrada de la casa, ¿verdad? Se pone en la entrada de la casa Es una planta que absorbe las energías Las malas vibras, ¿cómo se dice? Sí, malas puchas Sí, entonces hay que tener frente a la puerta O sea, que en la puerta de la casa Ponen una planterita así, una buena cantidad Como para que absorba mucho Así me dijo mi comadre Así mismo Entonces hoy traje esto Para enseñarles cómo tienen que plantar Si reciben de regalo Si quieren trasplantar Si quieren mucha cantidad Entonces para que veamos cómo hacer Bueno, esta es la planta Que cuando crece y se va reproduciendo Se unen por unos tronquitos acá abajo Y ahí se puede partir y hacer otra planta Bueno, y esto cortamos Cortamos ahí Sí ¿Verdad? Qué bueno Y después ya procedemos a plantar ¿Y no es una planta cara? No, no es una planta cara Una maceta debe salir así bien gordita Por ejemplo, como esta En maceta negra Unos 20 mil guadalíes más o menos Un par de 20 mil guadalíes Es bastante accesible Y voy a poder hacerla repartir Por tu enfrente Entonces le vamos a poner la tierra Arena común Arena común primero siempre, ¿verdad? Siempre arena común Que es tierra, ¿verdad? Que es tierra No se olviden nunca de que las planteras Tienen que tener los agujeritos Abajo Abajo Sí, porque hay gente que se confunde Y compra el porta plantera Sí Y ahí pone Y no respira y se pudre Claro Tiene que El agua tiene que drenar Tiene que salir Porque si no se pudre Sí Bueno Ahí tenemos Eso es abono Eso es abono Yo uso humo de lombriz Que es lo que siempre hace Humo de lombriz Que hace que siempre Crezca más rápido La planta Se desarrolla Pero hay también Bostada de vaca Y gallinasia Pero con esto Yo siempre tengo buen resultado Bueno, entonces Ahora plantamos Hacemos un hoyito Un agujerito ¿Hasta el fondo tiene que estar acá? No, hasta acá Nomás tiene que entrar Justito la raíz Justito acá Ahí le metemos Apretamos bien Para que esto no No se mueva Si se le pone solo abono Le puede hacer daño O no Depende Que abono Le puede quemar Le puede quemar Siempre tiene que ser una mezcla Y esta planta Más caro lo de solo abono ¿Cómo? El abono es más caro Luego que la tierra Sí Es más caro ¿Y tierra sola? Si le ponemos No tampoco También va a andar Porque es una planta Que no es tan delicada Y bueno Es una planta de sol Es guerrera Y esa es la La vara de San Jorge Lengua de suegra Bueno, y en las redes ¿Cómo te ubica la gente? Si quieren más consultas Carol Village Jardines ¿Cómo? Carol Village Paisajismo y Jardines Villaje Y me pueden ubicar En el número de teléfono 0983-337011 Bueno, para más consultas Y esto se puede decir Plantas directamente En la tierra ¿Con qué otras flores Puedes combinar o plantas? Puedes combinar Con flores de estación Con otras plantas Que les guste En esta misma plantera En esta misma plantera Puedes poner algo que cuelgue Bueno, muy bien Gracias Carolina Entonces te doy un arreglito Gracias, gracias Yo les interrumpo